Él es José Elías Benavides, tiene 15 años, viajó desde Comalapa hasta las instalaciones de Funter para poder recibir una silla de ruedas. José padece una discapacidad desde su nacimiento, por lo que ha estado en terapias y ha sido uno de los beneficiados con la Teletón. Su madre asegura que por la falta de recursos económicos no había podido comprarle una silla de ruedas. Ahora agradece la ayuda, ya que esto le facilitará poder desplazar a su hijo. Me tocaba andarlo en el lomo, así, en la espalda, porque no lo podía chinedito por su edad y por su peso, sí, es muy difícil. Pero ahora, gracias a Dios, ya voy a descansar yo y va a descansar él. A través del programa Movámonos Sin Límites, Teletón entregó más de 150 sillas de ruedas y aditamientos. Doña Rosita fue otra de las beneficiadas. Ella tiene dificultades para caminar, por lo que dependía de su familia para trasladarse de un lugar a otro. Hoy sí ya vamos a salir ya, porque solo sentada en una silla plástica me mantenía, pero ya ahora, gracias a Dios, ya voy a poder salir. Teletón se ha caracterizado por trabajar en pro de los salvadoreños que requieren de apoyo y con esta entrega estaría cumpliendo la meta trazada este año. Entregar más de mil sillas donadas a través de convenios con otras instituciones. La silla de ruedas que nosotros entregamos, seguimos los ocho pasos de la Organización Mundial de la Salud, donde nuestros terapistas están capacitados para poder evaluar y poder dar una silla de ruedas adecuada a la necesidad de cada usuario. Esto lo hemos realizado durante todo el año, jornadas en los diferentes, en los tres centros que tenemos, Merliot, San Vicente y Sonsonate. Y pues la idea es poder salir fuera de nuestra casa, ¿verdad? Nosotros aquí atendemos a todos nuestros usuarios con todos nuestros programas de rehabilitación, pero la idea es llevar un poco más afuera. La Teletón se realizará este 14 y 15 de diciembre y con la ayuda de la población, Funter espera poder seguir ampliando sus instalaciones para poder atender a más personas. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.